Soy como quiero ser, el que quiera, que me quiera, y si de odio te llena, usted se puede cuidar. Soy como quiero ser, el que quiera, que me quiera, y si de odio se llena, usted se puede cuidar. Lo mío es rombo, la fiesta y mala, no que me pegue, que tú me salas. Lo mío es rombo, la fiesta y mala, no que me pegue, que tú me salas. ¡Nubes negras! 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 La fiesta es mala No te me peguen Que tú me exhalas Lo mío es roma La fiesta es mala No te me peguen Que tú me exhalas ¡Nubes negras! ¡Fuck! ¡Nubes negras! ¡Me pampara! ¡Nubes negras! Gracias.